Buenas tardes chicas, estaré explicando el día de los All in Target Tienen una oferta ahora mismo y termina el próximo sábado Tienen una oferta de compra de 3 galones grandes por 1.99 Por cada 3 te dan 10 dólares en gift card Como la que ven en la mesa Si cogen 3, ya con tasas serían 32.7 Si hay un cupon de 2 dólares en cada uno Se lo vendrían pagando 26.7 Entonces, después de esos 26.7 que ustedes paguen Ustedes le van a gastar la gift card que le dan de 10 dólares Se lo vendrían pagando 16.7 por cada 3 Entonces, si lo dividen entre 3, le salen el 5.35 cada uno Entonces, no está nada mal Porque si lo comparan en Walmart Entonces, eso serían como 17 dólares o 13 dólares Y lo que van a pagar por eso es 5.35 Eso no está nada mal Después que compren los 3 primeros Pueden seguir rodando la gift card y pagar menos Y terminan como quieran con 10 dólares en gift card Espero que hayan entendido mi explicación En el video del canal estaré poniendo los consejos y la explicación detallada Espero que les haya gustado mi explicación Recuerden suscribirse, darle like, compartir y evitar a su amistad Bye